¿Qué es lo que tienes que decir de este robo de más de cinco tiendas en el día de ayer? No tengo que decir nada, a mí no me agarran nada. ¿Eh? A mí no me agarran nada y no tengo que bailar. Pero tú apareces en la cámara de seguridad. Ay, porque aparezca en una cámara, ¿cuánto no aparece? O sea, que no fui ya tú que te robaste todo ese, ¿no? Yo no fui yo que me robaste todo eso. Me lo que me ha dado pila de cosas que no sabe de nada. No sé, Hernán, yo no voy a andar pila de cosas que no he robado. Bueno, yo tengo una mano policial, la mano tiene que buscar la mano, yo tengo una mano policial, la mano tiene que buscar la mano, yo me he robado. Que me he robado. La mano tuya, yo me aparezco.